Plaza Lima Norte, en este gran centro, en estas estaciones, es un centro comercial por supuesto, pero también es una estación de transporte interprovincial. Cuéntanos cómo está la situación a esta hora en esta zona del norte de la capital, Alonso. Compañeras, efectivamente me encuentro en el centro comercial Plaza Norte, exactamente en la puerta de ingreso al vacunatorio que se instaló en esta zona, en donde, como ya sabemos, no hay, digamos, funcionamiento debido al paro que ha estado, digamos, produciéndose en los últimos días y también por esta medida de inmovilización obligatoria dada por el Ejecutivo. Vemos que las puertas de este centro comercial y del vacunatorio lucen totalmente cerradas debido a esta disposición. Aquí en este punto del norte de la capital también vemos gran presencia policial, ¿no? En los exteriores, en la avenida Tomás Valle, ahí vemos a los policías, y la Panamericana Norte luce totalmente vacía. Un hecho totalmente inusual en un martes, hoy 5 de abril, con esta disposición del gobierno, compañeras. Un tipo de abril, como lo decíamos, al principio, ¿no? Es el mirar el escenario al de hace 30 años. Ah, el de hace 30 años. Gracias, Alonso Dávila. Ahora tenemos que ir hasta la...